¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Yami y el día de hoy les traigo un truco, tip DIY para hacer nuestros labiales con sombras. No necesitamos cambiar nada, solo vamos a necesitar pinceles para pintarnos los labios, un labial nude o un bálsamo labial y sombras de colores. Ya sea que ustedes tengan una paleta que no les guste mucho o que necesiten un labial y ustedes digan, si yo tuviera un labial del color de esta sombra sería perfecto para el atuendo que me quiero poner hoy, pero no lo venden, no lo encontré, no metí tiempo de buscarlo, háganlo y les juro que les va a encantar. Entonces si ustedes quieren ver cómo se hacen los labiales con sombras, continúen con el video. Para utilizar las sombras como labiales lo primero que tenemos que hacer es colocarnos una base en los labios. Vamos a tomar el color cual les gusta, vamos a usar este morado. A las orillas de los labios los voy a hacer con este pincelito. Y ahora lo voy a hacer con este pincel. Y lo voy a hacer a toquecitos. Miren, queda bastante, bastante colorido. La verdad es que se ve muy bonito, y lo voy a hacer con este pincelito. Y lo voy a hacer con este pincelito. Y lo voy a hacer con este pincelito. pincelito. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los labiales duran muchísimo tiempo, aunque si ustedes utilizan un bálsamo labial como base pueden llegar a transferir un poco. Pero si ustedes utilizan un labial nude que sea más de larga duración, entonces yo creo que les va a durar más tiempo. Se quitan con desmaquillante, las sombras como señalan un poco el labial que ustedes traen se dieren un poco más al labio, entonces yo les recomiendo usar desmaquillante para quitárselos. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden dejarnos sus comentarios aquí en la parte de abajo. También les voy a pedir por favor que si les gusta el video nos dejen un like, nos ayuda muchísimo. Y así sabemos que nuestro trabajo les está gustando. Hoy también es el resultado del sorteo, así que esténse pendiente del vlog. Ahí les vamos a dejar el resultado. Y bueno, es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.